Bueno, buenos días a todos. Primero presentarles a Griselda Mucci, la directora de la Escuela de Educación Especial de Salto, con quien hemos trabajado mucho tiempo. Y realmente, bueno, esta es una obra que ha sido muy necesaria en la mesa de trabajo. Cuando planificamos la proyección de obras de infraestructura junto al cura Alessandro y Camilo Alessandro, nuestro concejal, vimos dentro del plan de infraestructura que la escuela tenía la necesidad de refaccionar el núcleo sanitario completo y además había un gran inconveniente en lo que era el desagote y los desagües. Así que, bueno, la obra representa un millón ciento noventa mil pesos. Se hace todo lo que es la separación del desagüe de la cocina con el desagüe de los baños. Porque antes estaba todo incluido y eso generaba muchos trastornos. Así que, bueno, a partir de esta obra vamos a tener separados lo que son los dos desagotes. No va a ocasionar más inconvenientes y va a ser posible que el núcleo sanitario nuevo le pueda dar confort a los chicos y agregar nuevos divisorios para que tengan condiciones dignas y de calidad dentro de la escuela. Bueno, súper importante esto que recalca Cristina al final, ¿no? Que los chicos tengan condiciones dignas y que puedan estar cómodos dentro de cualquier institución educativa. Que me cuente la directora, bueno, cómo se siente con todos estos cambios. Bueno, la verdad que muy agradecida porque es una obra que hacía mucho tiempo que era necesaria en nuestra escuela. Y, bueno, los chicos además están muy contentos, a pesar de que ahora están con baños químicos y, bueno, todos los trastornos que yo por ahí ocasiona, porque al tener una discapacidad es muy difícil por ahí que puedan entender cómo se usan. Pero la verdad que van a tener unos baños bárbaros para ellos. Así que muy contentas y muy agradecidas. Gracias.